¡Ey! ¿Qué? ¡Pase chablaría! Bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos a un nuevo episodio de Modo Carreras con el Liverpool Y vamos a continuar, estamos hoy en el mes de agosto Seguimos en el mercado de traspasos en este tercer... no, tercer, no, cuarto episodio diría ya de la serie Y vamos a ver por qué hay que traer a un jugador, hay que traer a un centrocampista Y es lo primero que vamos a hacer en el día de hoy Vendimos a Milner, si no recuerdo mal, creo que fue el último, la última venta Y es por eso que necesitamos ahora un centrocampista que ocupe su lugar ¿Veis a Fabinho que está ahí en el equipo suplente? No debería estar, evidentemente El otro grado debería estar Skain, pero ese está por la lesión de Sakiri Bueno, también Van der Verde está por la lesión de Skriniar Es que hemos empezado una temporada que estamos en agosto y ya tenemos a dos jugadores importantes lesionados ¡Vaya tela! ¡Vaya tela! Pero bueno, vamos a comenzar con el intento del fechaje de un centrocampista suplente Va a ser Sandro Tonali, 89 de potencial, tiene a día de hoy, si no me equivoco, 79 de media No, 79, sí Me he venido muy arriba, tiene 75, tiene 13 millones y medio de valor, ¿vale? Como digo, 89 de potencial, que eso es bastante importante ¿Vale? Es un jugador que viene con el potencial para ser titular en dos temporadas, tres, cuatro Igual alguna más Oye, 13 y medio de valor Ofrezco 15, me pide 15, 600 Esto pinta bien Esto pinta bien, de esto te voy a ofrecer menos que antes Vale No cuela, no cuela 14 y medio, pero 15 sí Sí 15, 15 sí 15 sí, pues bien Pues bien, la verdad, bastante fácil, ¿no? 13 y medio de valor y lo traigo por 15 No es caro No es caro Y es un jugador que con ese potencial, como digo, va a ser importante de suplente Y será importante como titular en un futuro Vamos al centro de traspasos y vamos directos a por Sandro Tonali 15 millones, ¿vale? Hay que quedarse con la cifra de 13 y medio de valor, ¿vale? Para no liarla Y el sueldo, por si acaso me pide aquí algo Cobra 7.000 en Brestia Aquí va a cobrar el doble mínimo Mínimo Y quizá el triple Viene de un equipo que es recién ascendido a sería Al Liverpool campeón de Europa Así que es un cambio bastante importante Y un cambio en el que el juego me va a pedir bastante dinero Sinceramente 39,640 de cláusula le vamos a meter Nos cuesta 15 traerlo Bueno, a cláusula ya sabéis que Realmente da igual No va a llegar a 40... No creo que de aquí al final de temporada Nadie pague esos 40 millones Tendré tiempo de renovarlo y de bajarle De subirle la cláusula, perdón Vale, 28 me pone el juego Cobra 7.000, ¿eh? Me pide 4 veces más De lo que está cobrando ahora Voy a intentar bajarle un poco A ver si... A ver si cuela Y cuela Evidentemente cuela 25.000 Que va a cobrar Sandro Tonali El centrocampista del futuro Que llega al equipo Y que por favor Ha perdido valor Tiene 3.5 Y ya lo estoy viendo aquí 11.5 Pues nada, ya sabéis lo que hacemos aquí Yo os enseño un intento Y ahora pues voy a probar varias veces Hasta que este jugador Tenga los 3.5 de valor Que debe tener Que guay Que divertido es este juego Por fin tenemos aquí a Tonali No sé si ha sido la cuarta O la quinta Pero por fin Sabe con los 13.5 de valor Me desespera de verdad Esto es que me desespera Pero es lo que hay Es lo que hay Nos lo tenemos que comer Y ya está, vale Ya por lo menos está Ya en el equipo Lo tenemos ya con el valor Que tiene que tener Y ahí va Sandro Tonali Al centro del campo Lo tenemos Junto con Navi Keita Y con Oxlade Chamberlain Que debería ser el Centrocampo suplente Ahora mismo está Este en la banda Porque Esta Kiri está Lesionado Vamos a continuar Y Presupuesto realmente Nos queda poco Porque teníamos creo 24 Y hemos gastado 15 Presupuesto y poco Realmente ya No vamos a fichar Yo creo nada Así que no No nos queda otra Que seguir avanzando un poco Y bueno Pues si recibimos Alguna buena oferta Se podría negociar Y ya Podríamos ver Un posible fichaje Tenemos ahí el comienzo De la liga Será contra el Norwich Muy bien Muy bien El calendario supongo Que será el de la Premier League Y Pues nada Pues primero La reprensa Para el primer partido De la temporada Vamos a por ello A ver que nos pregunta No sé que agosto tenía puesto Ya sabéis que si tienes puesto A la agosto suplente Me pregunta sobre las rotaciones Y todo eso Bueno la victoria de Liverpool En la FA Community Sí lo ha dejado a la afición Con ganas de más ¿Cómo afecta la victoria Antes del primer partido de liga? Hombre pues Hay mucha calidad en la plantilla Vamos a decir eso Hay mucha calidad Hemos ganado la supercopia inglesa Se ha capacitado el equipo Para ganar la liga esta temporada No voy a decir que el título Es una obligación Porque creo que el City Tiene mejor plantilla Con estos jugadores Podemos ganar año o dos años La confianza es lo más importante Vamos a decir eso Porque generalmente El City tiene mejor plantilla Esto es así El City tiene un once suplente Que no tenemos nosotros Y al final Es muy importante Tener una buena plantilla No un buen once Sino una buena plantilla Para competir la liga Subestiman los jugadores Al próximo rival Subestimar al rival Parece lógico No hombre No es buena idea Subestimar al rival No No, no No es buena idea A ver Partidos en casa Se debería ganar en principio Pero no No es buena idea Porque tendremos una vuelta En el campo de Norwich Y seguramente No ganemos ese partido Navi queita Quiere jugar Me lo pensaré No va a jugar Vale Hay oferta del Brechia Por Sumaré Joder tío El Brechia le ha quitado Tonali Y se quiere llevar a Sumaré Tiene sentido Tiene sentido No voy a decir que no Y Calleher que no se va ¿Por qué será que no me extraña? Pues no lo sé No lo sé ¿Por qué será que no me extraña? No lo sé No Vamos a ver el calendario A ver si nos han colado Algún partido por aquí Vale Tenemos la Supercopa inglesa Claro La Supercopa de Europa No la inglesa La inglesa la hemos jugado ya Tenemos la Supercopa de Europa Contra el Chelsea Que en principio La vamos a jugar hoy Sí Sí En principio la vamos a jugar hoy Pero hay tiempo Desde este partido Hasta el de Chelsea Realmente Así que Vamos con el equipo titular Es en casa Es el primer partido De la Premier League Y tenemos a un jugador Reaccionado titular Que es Milan Skriniar Liverpool Norwich 5-0 Esto era lo normal Un gol de Vignaldo Otro de Salah Y un hat-trick de Sadio Mane 5-0 goleada para empezar Es un buen resultado Evidentemente Evidentemente A ver Que pasa Tío Que pasa Creo que podría haberlo hecho mejor En el partido Contra Norwich Pero gracias por sacarme No te desanimes ¿Qué tenemos? Ofecta por Tren Alexander Arnold Yo creo que esto no tiene ningún sentido Es que ni lo voy a negociar Ya lo voy a negociar A ver ¿Hay laterales mejores en este momento? Sí ¿Hay laterales mejores A futuro? No Por tanto La respuesta es un no Es que ni lo voy a negociar Hay jugadores Que puedo negociar Por ejemplo Firmino Pues sí Firmino lo puedo negociar Mane incluso lo puedo negociar Pero Alexander Arnold No puedo negociarlo Porque es que De cara al futuro No hay ningún lateral derecho mejor Es un jugador Que tengo que tener en plantilla Sí o sí Que no puedo venderlo Bueno Aquí vienen informes Cesión de Oever Oever ¿Tú quién eres? ¿Tú quién eres? ¿Tú qué potencial tienes? ¿Me interesa cederte? Sí, sí que me interesa Sí, sí, sí Me interesa Tiene 85 de potencial Y es lateral Sí que me interesa cederlo Podría ser perfectamente Lateral suplente No sé en cuánto tiempo Porque tiene 63 de media Pero Podría serlo De aquí a unas temporadas Origi 79 de media El dios Origi Héroe de Anfield Después de esa semifinal de Champions Y ahora Pues vamos a Jugar la Supercopa de Europa Será contra Chelsea Y poco más Vamos a jugarla No, sé que no hay mucho más que decir Juego de recuperado ¿Quién? Sakiri Skriniar Sakiri Prefería a Skriniar Sinceramente Pero bueno Vamos a la rueda de prensa ¿Vale? Previa a la Supercopa de Europa Vamos allá ¿Qué esperas del encuentro Valtor a Chelsea Y la UEFA Supercopa? Tenemos confianza Tenemos confianza Para ganar Claramente Después del éxito La Community Shield Conseguiréis meter Otro trofeo En la vitrina del club Este equipo Pude ganarlo todo Sí Podría decirnos Si habéis preparado Algo especial Para esta final Mis jugadores Sí que son especiales Toma ya respuesta Ahí, bueno Vale, pues ya está Tenemos aquí la rueda de prensa previa Y ahora vamos a la final No hay nada que hacer No hay por qué pararse No hay nada No hay nada Vamos a la final directos Liverpool-Chelsea Es la final de la Supercopa de Europa Y poco más Aquí vemos a este jugador Con el número 37 Que es que no tengo ni idea de quién es ¿Quién es este jugador de Chelsea con el número 37? ¿Es Rizzi James? Podría ser, ¿no? Podría ser, no lo sé Bueno, está el día de Europa Estadio de Europa Es un estadio predeterminado Podrían poner un estadio para esta final Es algo de lo que me quejaba el año pasado Y parece que este año no lo han arreglado Si hay estadios de equipos europeos ¿Por qué no pones la final en un estadio de un equipo europeo? Y no en estadio de Europa Que no es estadio de nadie Cosas del FIFA Vamos a la final Estamos en la final de la Supercopa de Europa Nos enfrentamos al Chelsea Campeón de la Europa League Nosotros De la Champions Y nada Pues es un Chelsea con Gareth Bain Que lo he visto antes en el calentamiento Con ese jugador con el número 37 Que no termina de tener claro quién es Vemos por ahí a Phil Coet Vemos a Kepa Kurt Zouma Ese debe ser James, tío Debe ser James No puede ser otro Y aquí vemos a Pedro también Giroud Gareth Bale, como decía Bueno, pues ahí tenemos al equipo de Chelsea Este es el nuestro Y vamos a esta final de la Supercopa de Europa Para asumir el segundo título de la temporada Joder Que mano de Kepa Vamos No, no vamos a ningún lado Porque le ha sacado Marcos Alonso O bajo la línea Se ha dado la primera parte Vamos en pantalla Al descanso El Chelsea realmente No ha tenido ocasiones Pero está defendiendo bien Hemos tenido creo un par de ellas Y De momento pues no ha habido suerte Vamos a ver si en la segunda Entra alguna Al Salah no lo coge nadie Pero Pero Que palo para Que palo para Vamos Berratti Vamos Joder, tío Lo que ha costado Pero por fin Llega el primer gol del partido Minuto 74 1-0 Nos ponemos ya con el Chelsea Segundo partido Ganamos la Supercopa de Europa 1-0 Ha sido un resultado justo Justo en cuanto a resultados Que solo hemos ganado por un gol Y justo porque Hemos merecido ganar Pero vamos, de lejos 1-0 con ese Gol de Berratti En esa buena jugada Con Roberto Firmino Y aquí vamos a ver ahora Virgil van Dijk Levantando el segundo título De la temporada Y esto acaba de empezar Episodio 4 Ya llevamos dos títulos Son títulos menores Son las dos Supercopas La de Inglaterra Y la de Europa Pero, oye Son dos títulos Esto es así Llevamos Cuatro episodios Y dos títulos Vamos a título Cada dos episodios Esto son datos Son datos Yo no me estoy inventando nada Tenemos ahí a Virgil van Dijk Levantando el trofeo Y nada Pues con esto Se acabó Chelsea ha tirado un tiro No sé ni qué tiro ha sido Y nosotros hemos tirado Siete, cuatro puertas Entre Kepa y la defensa Pues ha costado Marcar más un gol Vamos a la entrevista Vos partidos A ver qué nos preguntan Igual No sé si harán Algún tipo de referencia Que llevamos dos títulos No sé No sé Pero en la previa A este partido Sí que nos han comentado Lo de que habíamos ganado Ya la Comunitísil Manday sigue en plena forma ¿Qué opinas de su actuación En el partido de hoy? Se merecen todos los elogios Manday que es una bestia Habéis conseguido ganar Un partido disputadísimo Con un gol decisivo En la segunda parte ¿Cuál crees que ha sido El factor determinante Del partido? Porque hemos sido mejores ¿Qué querés que te diga? Hemos sido claramente mejores La verdad El rendimiento de Liverpool Ha sido increíble Hoy habéis hecho Un partido fantástico Contra Chelsea ¿Cómo os sentís ahora Que habéis ganado el trofeo? ¿Qué demostración de determinación? Vamos a decir eso Vale pues Todo dicho Y todos contentos Y todos contentos Porque son ya dos títulos Los que sumamos Joder Cedido Vale Este jugador tenía buen potencial Tenía que salir cedido Y ha salido Sin embargo El otro es un premio del torneo Que me importa más bien poco Porque yo creo que Estos premios del torneo No te lo usan En FIFA's anteriores Si te daban algo Oye pues igual Si me han dado algo Porque de repente Ahora tengo 27 millones Aquí ha pasado algo El dinero ha salido De algún sitio No sé de dónde Pero de repente Tenemos 27 millones Aquí ha pasado algo Vale 27 millones ¿Podemos hacer algo? Yo creo Yo creo que sí podemos ¿Klein está transferible? ¿Nazaniel Klein Está transferible? Sí Lo está A ver Intentamos fichar un lateral Es que no me podéis contestar Intentamos fichar un lateral Antes de que se vaya Klein Igual no es mala idea Porque ya sabes Que cuando tienes Muchos jugadores En una posición Hay más probabilidades De que te lleguen ofertas Por esos Jugadores Y teniendo el dinero Porque lo tenemos Tenemos 27 millones Oye no veo mala idea Traer un lateral derecho Porque viendo así Así por encima ¿Vale? Viendo los suplentes Que tenemos El peor claramente es Klein Bueno peor es Adrián Pero ya tenemos A una y Simón ¿Vale? Que tiene Tiene ese potencial Para ser suplente Por delante de Adrián Y después Adrián Es Klein el peor Es un jugador Que tiene 78 de media Que tiene 78 de potencial No va a subir más Y tiene 28 años ¿Por qué no? Traemos un lateral derecho Vamos a buscar un lateral derecho Que suba el nivel De este equipo Criterio de sube búsqueda 24 años máximo Entre 78 No venga Entre 75 Venga entre 75 Y 78 de media Y potencial mínimo 85 Posición Lateral derecho Vamos a ver Que nos ofrece Sofifa.com Mucha gente pregunta Sofifa.com S-O-F-I-F-A Punto com No hay más Sofifa Aquí tenemos varios jugadores A ver Varios jugadores Laterales Uno Dos Uno es Jacin Atal Lo fichamos en el Betis Así que vamos a intentar No ficharlo aquí El otro es Diego Dalot Jugador de Manchester United No sé yo si tiene mucho sentido Fichar a un jugador de United Aunque viendo como está United A día de hoy Pues no me parece tan locura Que el Liverpool le quita jugadores Diego Dalot A ver Hay que tener en cuenta La rivalidad histórica Entre Manchester United y Liverpool Voy a bajar los criterios O algo No sé Voy a poner el potencial 84 O A ver si aparece Más jugadores Hombre Algunos más van a aparecer Pero claro Van a aparecer jugadores peores Si quiero fichar a un jugador El mejor es Dalot ¿Vale? Si quiero fichar a un jugador El mejor es Dalot Y si no Pues bueno Ya tengo por aquí Otras alternativas Voy a intentar traer a Dalot Tiene 10 millones de valor Lo acabo de De comprobar aquí Y vamos a ir a por él ¿Vale? 10 millones de valor Es un jugador que no va a ser muy caro Tenemos 27 Tenemos el sobra para traerlo Y solo espero que United No me lo deje muy caro Por eso de ser club rival Eh Si Es lo único que espero Es un jugador que puede jugar En ambos laterales Puede jugar Además como medio derecho Tiene 20 años 75 de media 85 de potenciales Que es un jugador que encaja a la perfección Eso sí Es un jugador que encaja perfectamente Tiene 10 de valor Comienzo con 12 Y parece que no me va a pedir Mucho más de 12 Porque me mete 12 Y una cláusula de control traspaso Son unos 15 o no O algo así Sí Más o menos Pues parece que no va a ser muy caro Diego Dalot Eh Voy a ir con 12 y medio Parece que no va a ser muy caro Jugador que vino Un club rival Hay que tener eso en cuenta Me lo están dejando barato Me lo están dejando barato Teniendo en cuenta La situación Vale pues 13.400 13.250.000 ¿Qué te parece? Ahí cerramos ya Pues ahí cerramos ya Eh Representante de United No es No es Solskjaer No es Ole Gunnar Solskjaer Es representante de Manchester United No sé por qué no está Tío Si los entrenadores de la Premier Y todo eso Y todo lo relacionado con la Premier Siempre está Eh Licenciado ¿No? Es un poco raro Es un poco raro Que no esté Solskjaer Pero Oye Si no está ¿Qué quieres que te haga? ¿Qué quieres que le haga yo? Yo no le voy a hacer O no le puedo hacer nada Diego Dalot Cobra 54.000 Cobra muchísimo Cobra muchísimo Que no se note Que United paga salarios altos Que no se note Cobra muchísimo Espero poder pagarle menos No sé cómo va a estar el tema Relevancia para este jugador En este momento Y teniendo tres laterales Ocasional Y creo que incluso Le podría haber puesto promesa Tres años Cuatro Vamos a firmar cuatro Cláusula Vamos a ver si me ofrece algo Si me pone algo Y si no pues 27.700 Pues 30 30 de cláusula Me cuesta 13 No está No está nada mal Y por último el sueldo Vamos a ver si me pone el juego algo Sí Mejor que me ponga el juego 42 Me pone menos evidentemente Porque yo no le voy a pagar 50.000 Y yo creo que incluso 40 Va a colar Pues 40 va a colar Y ahora solo falta Lo más importante 10 millones de valor Por favor Ya me habéis hecho de repetir El fichaje de tonal Y varias veces No me hagáis repetir El de Diogo Dalot Gracias Gracias Y encima Me ha subido el potencial Porque este jugador Tiene 85 de potencial Lo que quiere decir Que el mensaje sería Demuestrar tener un gran potencial El mensaje que veis ahí Es todo una jugada en promesa Que quiere decir esto Que este jugador como mínimo Tiene 86 de potencial Es decir Más Del que tiene originalmente Me ha subido el potencial Puede pasar Puede pasar Igual que está la posibilidad De que te baje Como me estaba pasando Antes con Tonali Está la posibilidad De que te suba el potencial Y en este caso Dalot Me ha subido el potencial ¿Cuánto tiene ahora? Pues ha subido un millón de valor Yo creo que tendrá 86 Yo no creo que tenga más 86 Pero oye Ya es algo Ya estamos ganando algo Que no teníamos realmente Pues vale Diogo Dalot Perfecto Y encima hemos completado esto De fichar a dos jugadores Con menos de 20 años Que tengan potencial A un asalto Que la valoración media De los jugadores Que jueguen en su misma posición Esto lo hemos completado Con Tonali Que tiene 89 de potencial Y lo hemos completado Con Dalot Que tiene 86 Bueno Que tenía 85 Pero que al llegar al equipo Ahora tiene 86 Así que perfecto Vale pues Dalot Tonali Unai Simón Chilwell Han venido Jóvenes jugadores Bamba también Han venido jóvenes jugadores Que van a aportar Bastante Al equipo Ya no solo esta temporada Sino en el futuro Y eso me parece Perfecto Me parece muy muy bien Dalot de momento Vale A ver De momento se va a quedar como reserva A no ser que vendamos a Klein En el momento en el que vendamos a Klein Y este jugador sea lo suplente O en el momento en el que este jugador Alcance a Klein en valoración Pues será suplente Sakiri Sakiri también va a entrar ya por aquí Sakiri va a entrar ya por aquí Y poco más Poco más Ponemos a Sakiri en la banda Oxlade Chamberlain en el medio Y solo nos quedaría por recuperar a A Skriniar Vale pues Pinta bien Oye pinta bien nuestro Liverpool Hemos mejorado bastante Lo que es el equipo suplente De hecho el equipo suplente Es que tiene bastantes jugadores Que no son del Liverpool En la vida real Tenemos el equipo suplente A ver Teniendo en cuenta los fichajes Unai Simón en la portería Lateral eso sería Diego Guadalot Defensa para Joe Gomez Y Joel Matip No eso si son del Liverpool Estaba pensando quien era El de otro central Lateral izquierdo para Chilwell Un fichaje Tonali en el medio Se ha dicho que hay Que hay otra season del Liverpool Y arriba Se mantiene Sakiri Origi Y hemos fichado a Jonathan Bamba No está nada mal No está nada mal En este momento Tenemos poco presupuesto No creo que venga ya ningún jugador más Pero bueno Creo que hemos hecho un equipo Muy bueno Muy competitivo Y que Bueno pues el objetivo Es luchar por la Premier El objetivo es luchar por la Premier Aunque también consigo Creo que este equipo Está más pensado Para luchar por la Premier La próxima temporada Incluso en la tercera temporada Porque hay Muchos jugadores jóvenes aquí Que necesitan Ese crecimiento Para empezar a ser determinantes Ya veremos Lo que va ocurriendo Durante esta serie Espero que podamos ganar La Premier en la primera temporada Pero ya os digo yo Que Está más pensado Para un proyecto A dos Tres años Con ese equipo Nada más Vamos a dejar este episodio por aquí Espero que os haya gustado Si veis que es así Podéis dejar un like Y nos vemos En la próxima Cracks Adiós